Me gusta el lomo sartaro. Mi comida favorita es el ceviche. Mi comida favorita es el ceviche. Mi comida favorita es el lomo sartaro pollo. Mi comida favorita de Perú es el ceviche. Mi comida favorita de Perú es el ceviche. Es muy rica. Desarrollo de la gastronomía peruana para el mundo. Hola a todos, ¿sabías qué? En los últimos años se ha producido un boom gastronómico en el Perú. La riqueza de sus regiones sumando una rica diversidad cultural. Hace del Perú un país exquisita y variada gastronomía. Es la favorita de muchos turistas. Al llegar al Perú, una de las razones esenciales es saborear uno de los platos peruanos y probar su diversidad de productos. Cada región del Perú tiene platos típicos de sabor inigualables, miles de productos del campo y la contribución de decenas de culturas vivas que por ciclos han compartido un solo territorio. Terminaron creando una infinita gama de platillos donde solo el paladar debe elegir. Vale la pena mencionar que el Perú ha sido considerado como el mejor destino gastronómico del mundo por ocho años consecutivos en la ceremonia de la World Travel Award. El Perú cuenta con una gran diversidad de pisos altidinales que combinados con su clima dan origen a uno de los centros genéticos más importantes del mundo. Se cuenta con 4.400 plantas nativas de las cuales 182 son domesticadas, 85 son de origen amazónico, 81 andinas y 8 costeñas. 1.700 se cultivan o se encuentran en estado silvestre. También se cuenta con 3.900 variedades de papas, 35 de maíz, 15 de tomate, 1.500 de camote, 5 de ají y 623 de frutas. Con estas cifras nos damos cuenta de que el Perú es un país muy diverso y cuenta con una gran variedad de tubérculos, verduras y frutas que enriquecen la gastronomía peruana, haciéndola única y reconocida a nivel mundial. Pero no siempre hemos contado con todas estas riquezas. Yendo unos años atrás nos encontramos en la época prehispánica, aquí lo que más se consumían eran los pescados y mariscos. Siendo la anchoveta y la sardina los más consumidos. Pero estos se comían crudos. Después de unos años pasaron a cocinarlos en piedras calientes. Esta actividad se realizaba en la costa de Tacna, hace unos 7.000 años de antigüedad. Aparecieron los hombres de Lanchot, quienes fueron los primeros horticultores del Perú, quienes hicieron que en los primeros milenios de la zona su alimentación fuera vegetariana. Pero en la costa se consumía la fauna marina y la de los ríos. Unos años después se empezaron a domesticar los camelios sudamericanos y el cuy, cobaya o conejillo de indias. Lo cual contribuyó de manera crucial la cocina del Perú antiguo, ya se había comenzado a domesticar productos como la papa, el maíz, la quinoa, el hoyuco, el ají y frutos como la guayaba, la lucma y la ciruela en la actualidad. Durante el periodo de alta cultura, las operaciones agrícolas estaban mejor organizadas debido al aumento de la población concentrada en la capital y la demanda aumentó con el aumento de la población. Encontramos que en Caral se producían redes y se producían una variedad de productos. El consumo de productos marinos también se comerciaba con los habitantes de la región andina e incluso de las regiones selváticas. En ese momento los productos marinos se salaban y se secaban al sol para su transporte y luego se transportaban a áreas remotas. En Caral la gente también hacían hoyos en la tierra, ponían piedras calientes y procedían a cocinar ahí, como hoy con la pachamanca. Otro dato curioso es que el primer servicio surgió en la cultura mochica. Ellos preparaban el pescado fresco con un jugo de tumbo macerado que se servía acompañado de rodajas de ají y hierbas. En la cultura huari se consumía el cuy, la llama y la alpaca ya se consumía regularmente en Tiahuanaco, en los Andes del Sur. Se deshidrataba los tubérculos como la papa para producir el chuño por la muralla. Además, la carne también se salaba y se secaba en ambos casos para una mayor y mejor conservación. Los incas incorporaron a su cultura la técnica de cocción y conservación de alimentos en la cultura conquistada. Y en muchos casos la perfeccionaron. Prácticamente todo giraba en torno a la alimentación. Los incas desarrollaron la mayor parte de sus actividades en la producción de alimentos. Desarrollando y perfeccionando técnicas agrícolas y ganaderas. Y adaptarse a las nuevas condiciones del territorio. El ejemplo típico de estos son las terrazas agrícolas y la chicha de jora llamada Aja y Ashwa, en lengua quechua. Era uno de los favoritos del impanato. Una bebida tradicional de maíz que sigue siendo una bebida ceremonial y venerada en los Andes. Y beber del mismo cuenco consolida aún más la amistad y la lealtad entre las personas. Ahora acompañado de deliciosa cocina andina. En tiempo de los incas, la chicha de jora se usaba a lo largo de la costa para marinar ceviches y otros pescados. Se dice que los incas del Cusco pudieron comer pescados frescos del mar. Transportado por chasquis desde la costa por la ruta de sus antepasados, Capañán, en tan solo dos días. Tenemos la huatia que consiste en cocer tubérculos y otros productos enterrados en curvas de tierra o terrones de tierras precalentados. La pachamanca es técnica similar a la huatia, pero también se le agrega y se come carne. Además, los incas preparaban una variedad de sopas llamadas chupis, elaboradas con granos andinos como el maíz y la quinoa. La lengua española es el encargado de convertir este término en chupes. Ahora se siguen procesando en todo el territorio del Perú con la adición de leche en la costa del Perú. En la costa peruana, al conservar la papa, se cortaba en cuadritos muy pequeños y se la ponía a secar. Con ella se preparaba la carapultra, guiso el cual es el considerado el más antiguo del Perú. Entre los principales alimentos consumidos por los incas están los tubérculos y raíces. La papa, el hoyuco, el camote, el yacón y la mata. Y los granos incluyen el maíz, la quinoa, la kiwicha y la cañigua. Si hablamos de leguminosas, las diferentes variedades de frijol o payares son tarwe, maní y patay. Sus condimentos favoritos son la palta, el focoto, el aje amarillo, el molle y la muña. Sus frutas predilectas son la papaya, ciruelas, pepinos y caimitos. Sus frutas favoritas de todos los pobladores prehispánicos era la lucma. Las carnes principales fueron la alpaca, la llama, cuy, pato o dormís. Esto se complementó con el consumo de mariscos del mar. Se dice que los antiguos pobladores sentaron las bases más sólidas de la cocina peruana moderna. Pues actualmente el 60% de los productos fueron domesticados por los colonizadores europeos en la época prehispánica. La gastronomía peruana se alimentó de diversas carnes y nuevos productos del viejo mundo. Cerdo, cordero, pollo y res. Estos últimos también trajeron lácteos del viejo mundo, la cebolla, el tomate y el ajo. Van bien con los platos tradicionales peruanos. La repostería va de la mano con el azúcar y la leche. Pues surgieron postres como el suspiro a la limeña, los picarones, el sanguito, la mazamorra morada, el arroz con leche, frijol colado y alfajores y una larga lista de postres. En las zonas moderadamente cálidas se cultivaba la caña de azúcar, la vip y el arroz. Florecían las frutas, las legumbres y el trigo. En el antiplano, la cebada, la avena y el centeno. Con la llegada del fruto de la vip, se inició la industria de la vinícola en el Perú colonial, de donde se elaboraba el tradicional pisco peruano. Además, el Tahuantizuyo estuvo fuertemente influenciado por España y a su vez recibió aportes de Roma. Cientos de años después, cuando llegaron los españoles, llegaron esclavos de África y elaboraron diversos guisos. Las mujeres son conocidas como cocineras en los palacios nobles. Su imaginación se activaba al rociar las partes blandas de diversas carnes, incluyendo platos como anticuchos, takutaku, caucao y otros. También se introdujo la cocina de la selva durante el virreinato del Perú. También se incorporó paulatinamente el uso del paiche a diversas recetas deliciosas. Bebidas refrescantes como el camu camu, el aguaje y la cocona, con alguna maceración de raíz. La fruta se sigue utilizando como ingrediente en muchos platos. Luego de la independencia del Perú, una serie de inmigrantes de diferentes orígenes integraron sus tradiciones a la dinámica culinaria local. El popular lomo saltado, aparte del uso de nuevas hierbas y salsa de soya, es posiblemente la contribución más famosa. El arroz que con el tiempo se ha convertido en una guarnición peruana por excelencia. De la taza de cereal nació el popular chifa. A fines del siglo XIX, la cocina peruana fue tan influyente como la cocina italiana, que la enriqueció con la acelga, la beterraga, el brócoli y las espinacas. Se popularizaron las pastas, el pastel de acelga, los dulces y los postres como el panetón, obligado en las navidades a lo largo del Perú. La inmigración japonesa, a fines del siglo XIX, tuvo un impacto notable en la cocina peruana de mariscos, con técnicas japonesas muy cuidadosas de cortes y presentaciones combinadas con salsa y métodos de presentación, y técnicas peruanas de procesamientos adaptadas a la cocina japonesa en el proceso. Se ha creado una nueva dimensión culinaria, en la encrujinada del sashimi japonés y del ceviche peruano nació el tiradito. Actualmente tratamos de resumir la cocina peruana en unas pocas líneas sobre la región, lo que por cierto no es nada fácil. El norte del Perú nos ofrece platos típicos como el arroz con pato, el seco de cabrito, chinguirito, jalea, tortillas de raya y ceviche de conchas negras. En la región celestrada del país hay papalahuancaína, patasca, picantes y platos de trucha del Valle del Mantaro. Al sur del Perú, las tradiciones de la picantería aportan gran textura y sabor a su plato. Por ejemplo, Arequipa nos ofrece el chupe de chairo, los camarones pebre y rachet, siendo otros grandes pilares de la cocina arequipeña el rocoto relleno y el adobo. Cuya parte cusqueña es una síntesis del patrimonio de cientos de años de tradición andina, con sopas de granos y tubérculos andinos como la quinoa, maíz y chuño. También destacan los puyes a la parrilla, el chiriucho, el lechón al horno y el hoyuquito con charqui. La región de Moquegua es famosa por dulces como el manjar blanco y el guarguareño como piña y membrillo. Finalmente, en la Amazonía encontrarás la cecina, carne de cerdo ahumado tradicionales, juanes, la patarashka, el inchicapi y bebidas tradicionales como la copona, la guajina y el masato. El ceviche, el lomo saltado, la causa rellena, el ají de gallina, la papa la boncaína, el pollo a la brasa, el rocoto relleno y el cuyo a la parrilla son sin duda los platos principales del Perú actual, entre un sinfín de cientos de platos, resultado de una variedad geográfica y un ritmo proceso de evolución e influencias culinarias de todo el mundo. La cocina peruana nos ha sorprendido a todo el mundo. Esta extraña paradoja gastronómica nos hace temblar, sentir y saborear la misma historia. Los peruanos disfrutan y saborean una amplia variedad de cocinas, esta en constante evolución en un mundo cada vez más exigente. La gastronomía peruana no es solo ya el principio motivo de identidad cultural y orgullo de los peruanos, sino que en poco tiempo ha entrado en las esferas privilegiadas internacionales. Por eso... Venga a la Perú. Venga a Perú. Visita a Perú. Visita a Perú. Visita a Perú.